Flores, mis flores para tu aguantar El Quilasol como hierba para Cochum Y la raza de la carada de Batalá Príncipe de tu raza, gran para Chambó La siente potencia, villemagia Y para el Bábaro, ayer Gladió los blancos, que será traído mi flores La clarita de cortar, la silla de todos colores Mis flores para tu aguantar Escucha, Domingo La clarita de cortar, la silla de la carada de Batalá La clarita de cortar, la silla de la carada de Batalá La clarita de cortar, la clarita de Mystery La clarita de интерес La clarita de mystery ¡Saludo! ¡Saludo! ¡Saludo!